¡Únete a la familia Kids Hut! ¡Miren a Jake! ¡Es tan alto, justo como una jirafa! Sí, ¿no es eso raro? ¡No! 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 Estaba llorando. No debieron ser malos con él. ¿Qué ocurre, Tofu? Tía, se burlaron de Jake porque es el más alto de todos nosotros. Eso está muy mal. Cada persona es única y nadie merece ser tratado de esa manera. Esto solo me recuerda a la clásica historia de Rodolfo el reno de la nariz roja. Rodolfo el reno de la nariz roja Rodolfo era un pequeño reno, con una gran nariz brillante. Todo el mundo se burlaba de él. Y por eso, Rodolfo siempre estaba muy triste. ¡Miren, amigos! ¡Está aquí! El reno con la nariz tan grande, justo como una bombilla. Los niños gritarán mirando su enorme nariz. ¡Lo sé! ¡Miren sus diminutas patitas! ¡No deben servir para nada! Como todo el mundo se burlaba de él, Rodolfo empezó a llorar y corrió hacia Santa. Señor, por favor, asígneme algún trabajo. Oh, mi niño. Eres demasiado pequeño para tirar del trineo por mí. Solo mírame. Soy demasiado grande. ¡Puedo intentarlo, señor! Por supuesto, mi niño. Te llamaré cuando te necesite. Como era noche buena, Santa planeaba cargar los regalos en su trineo y partir. De repente, cayó una gran tormenta de nieve y el cielo se oscureció por completo. ¡Oh, no! ¿Cómo voy a entregar los regalos a los niños? Deben estar esperándome muy emocionados. ¿Qué hago ahora? Justo entonces, Santa se acordó de Rodolfo y de su gran nariz roja y brillante. Rodolfo, Rodolfo, necesito tu ayuda. Ya llegué. Estoy aquí. El valiente pequeño Rodolfo y todos los otros renos llevaron a Santa a través de la espesa y oscura niebla, mientras la enorme nariz de Rodolfo brillaba como una luz. Juntos, como un equipo, ayudaron a Santa a entregar los regalos. ¡Oh, oh, oh! Estoy tan orgulloso de todos ustedes, especialmente de ti, Rodolfo. Te probaste a ti mismo hoy, Rodolfo. Lo siento mucho por ser tan malo contigo porque te ves diferente. Sabía que Rodolfo podía hacer maravillas. Estoy realmente feliz. Cuando salió el sol y se disipó la niebla, Santa entregó a Rodolfo una medalla de honor por su valentía. ¡Felicidades, Rodolfo! Has hecho un trabajo increíble, pequeño. ¡Gracias a todos! Todos los renos vitorearon a Rodolfo, mientras Santa le entregaba una medalla de oro. Rodolfo rebosaba de felicidad. ¡Estamos tan orgullosos de tenerte en nuestro equipo, Rodolfo! Desde aquel día, todo el mundo lo quería y nadie, nunca más, se burló de Rodolfo. Para tus rimas y cuentos favoritos y más, únete a la familia Kids Hub. ¡Suscríbete aquí! ¡Suscríbete aquí!